¿Cómo dice? ¿Cómo dice que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¡Oye! ¡Eso va con cariño! ¡Para los señores, obvio! ¡Eso va dedicado! ¡Solo para ustedes, obvio! ¡Gózano! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ven a los, ven a los! ¡Amor, amor, amor! ¡Y para los amores de esa linda noche! ¡Y cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Y con esta canción me voy! Amor, amor, tú eres mi único amor, amor, amor Contigo esperas siempre en tus amores Contigo soy muy feliz porque este amor También podrás deparar ¡Ven a los! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Gózano! Y yo quiero ver tu mejora que siempre cuente contigo En las buenas y manos siempre estaremos contigo Y yo quiero ver tu mejora que siempre cuente contigo En las buenas y manos siempre estaremos contigo ¡Y donde sea la mujer de Rosalera! ¡Levantame esa mano! ¡Amor, amor, amor! ¡Lo ven, amor! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ven, amor! ¡Y ahora, ahora! ¡Dale esa guay a Chaparana! ¡Y ahora, un abrazo! Amor, amor, tú eres mi único amor, amor, amor ¡Díganos! Contigo esperas siempre en tus amores Contigo soy muy feliz porque este amor Y yo quiero ver tu mejora que siempre cuente contigo En las buenas y manos siempre estaremos contigo Y yo quiero ver tu mejora que siempre cuente contigo En las buenas y manos siempre estaremos contigo ¡Díganos, díganos, 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 díganos a las mujeres ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Llevantame esa mano, mujeres! ¡Vamos! ¡Giradlo, giradlo! ¡Bien! ¡Venimos! ¡Amor, amor! ¡Tenemos, yo, 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 yo! ¡Para el amor de mi vida! ¡Hasta en el cielo! ¡Dando para mis flagitas! ¡Para vos, amor! ¡Estamos volando para otro país! ¡Para vos, amor! Amor, amor, eres mi único amor, amor, amor Contigo esperas siempre en tus amores Contigo soy muy feliz porque este amor Ni podrás separar Ni podrás separar La señora Te necesita que tu juego Quiero ver tu mejor En las buenas y manos siempre cuente contigo En las buenas y manos siempre estaremos contigo Quiero ver tu mejor En las buenas y manos siempre estaremos contigo En las buenas y manos siempre estaremos contigo ¡Amor! ¡Diganos, diganos! ¡Amor! ¡Y dónde están las mujeres más alegres! ¡Legúntame esa mano, mujeres más alegres! ¡Digan las manos! ¡Para viejo Vico! ¡Chúpará, mijo, chúpará! ¡Góntalo! ¡Y para el amor! ¡Para tu amor, viejo Vico! ¡Dónde están! ¡Dos! ¡Eso! ¡Hala de la madre! ¡Hala de la madre! ¡Góntale saludos allá para Patricia, Percé! ¡En Iberra, un abrazo! ¡Digan este huella para fuerte! ¡Saludo corriente! ¡No! Y yo quiero que tú mejores, que siempre cuente con ti En las llenas y manas yo pensare más juntito Y yo quiero que tú mejores, que siempre cuente con ti En las llenas y manas yo pensare más juntito Viene con cariño grande para toda la gente de San Juan Los señores padrinos son de Oye, que uno también quiere hacer llegar el saludo inmenso De parte de Wendy, para Luis Pilataxi, el muchito Recibe el saludo, papá Recibe el saludo, recibe el saludo de parte de Wendy A ver, no, trae muchita, trae muchita Yo quiero ver donde sea la gente chévere La gente que ya está con Guayusa o con Guarango Guaranguitos, ¿no es cierto? Guaranguitos, ¿no hay? Y los cerveceros ¿Dónde están los cerveceros?